Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y ya de regreso en Carolina del Norte. Les compartía también un video de la farmacia de Walgreens y ahora estamos en CVS. Vamos a ver qué compramos el día de hoy por menos de 10 dólares. Y miren cuántos cupones han dejado en este carrito. Y bueno, vamos a empezar con las ofertas que podemos encontrar. Recuerden que ustedes pueden realizar sus compras viendo cuáles cupones manufactureros son los que tienen, cuáles cupones de la cajita roja son los que tienen también y combinarlos. Por ejemplo, yo acá tengo mis cupones que voy a imprimir en la maquinita roja, nada más escaneando la tarjetita de CVS. Y una promoción buenísima esta semana es en los chocolates. Compras 3 por 9 dólares y además nos regresan 3 dólares por esta compra. Y si ustedes tienen el cupón de 2 dólares en 3 bolsas de chocolate, les va a salir casi, casi gratis esta compra porque les va a salir un dólar utilizando también ese cupón de 3 dólares de la cajita roja más el cupón manufacturero. Espero que ustedes hayan recibido ese cupón. En mi área, bueno, por lo menos en los libritos que pude encontrar esta semana, no lo encontré ese cupón, así que si ustedes quieren comprar chocolates y tienen ese cupón, aprovechen porque salen a buen precio esta semana. De igual forma, la próxima semana también tendremos la misma oferta con la diferencia que estarán a 3 por 8 dólares y nos van a regresar un ICB de 2 dólares. Y producto de la marca Milani también sale a buen precio. Si ustedes tienen cupón de porcentaje, por ejemplo, el cupón de 30% de descuento en cosméticos de la marca Milani, están compras 10 y recibes un ICB de 7 dólares. Si ustedes llevan un producto de 10 dólares y utilizan ese cupón del 30%, les van a descontar 3 dólares y además van a regresarles 7 dólares por esta compra. Si ustedes quieren ver cómo he utilizado cupones de porcentaje, les voy a dejar también un video en la parte de la descripción para que ustedes también tengan una idea de cómo utilizar cupones de porcentaje y sacarle el mayor provecho. Así que vamos a ver otra compra que podemos realizar en CBS para esta semana. Los productos de la marca Nexus también salen a buen precio si ustedes tienen cupones de la cajita roja. Especialmente si tienen el cupón de 4 dólares de descuento, ya sea para shampoo, acondicionador o tratamientos. Tenemos estos compras 20, recibes un ICB de 10 dólares. Además, están estos productos de 11 dólares con 99 centavos. Pueden llevar dos productos de este precio y por los dos. Nos da un total de 23 dólares con 98 centavos, pero vamos a utilizar dos cupones de 5 dólares. Pagaríamos un total de 13 dólares con 98 centavos por los dos productos y nos regresan un ICB de 10 dólares haciendo la compra por 3.98. Pero si ustedes tienen cupón de la cajita roja, como les decía, de 4 dólares en 18 o 4 dólares de descuento para este tipo de producto, su total sería de 9 dólares con 98 centavos, pero reciben un ICB de 10 dólares. Recuerden, si ustedes llevan esos de 11.99 y utilizan estos dos cupones de 5 dólares, además si tienen el cupón de 4 dólares de la cajita roja, por eso siempre les digo que es buenísimo combinar los cupones de la cajita roja con los cupones manufactureros. Y van a pagar, imagínense, 9 dólares con 98 centavos, pero van a recibir 10 dólares haciendo la compra gratis y todavía con una ganancia de 2 centavos. O también tenemos los de 21 dólares, si ustedes quieren nada más llevar un producto, también sale a buen precio. Recuerden que el límite es de dos veces, dice acá, dos cupones idénticos, para que ustedes no tengan ni un problema con esta compra. Y otros productos que salen casi gratis porque están a buen precio esta semana son las vitaminas. De igual forma estarán la próxima semana, estarán a 14 dólares con 99 centavos. Y además tenemos este cupón hermoso de 10 dólares de descuento que estará nada más disponible por 3 semanas. Y este cupón lo van a encontrar en el librito Retailment Note 922, quiere decir septiembre 22. Y el precio regular es de 19.99, pero están a 14.99. Recuerden siempre en leer también las etiquetas, ver también qué tipo de vitaminas son las que llevamos, ya que tienen varias opciones. Por ejemplo, cada color tiene su tipo de vitamina, pueden encontrar también vitamina E, vitamina A. Y como les digo, siempre también es de ver las fechas de vencimiento de los productos. Y lo mejor es que si ustedes tienen cupón de la cajita roja para vitaminas, como un cupón de 4 dólares de descuento en 15, esta compra les va a salir por 99 centavos. Si ustedes utilizan el cupón de la cajita roja y lo combinan con este cupón manufacturero de 10 dólares. Y vamos a llevar un... Bueno, no sé cuál llevar, díganme cuál me llevo. Estoy entre el de la vitamina E. Y creo que me voy a llevar... Bueno, hay varias, varias vitaminas. Por eso siempre les digo, lean también, chicas, lean que se llevan. Porque hay unas también que sirven como para dormir. Así que vamos a llevarnos estas. Y otra compra buenísima es en los esmaltes, especialmente si ustedes son nuevas o son nuevos y quieren empezar a utilizar cupones o por lo menos quieren hacer una compra muy pequeña y no tienen extra bucks, esa sería una opción buenísima. Compras dos esmaltes y recibes un ECB de 4 dólares. Y están a 2 por 5 dólares. Quiere decir que nos quedarían a 50 centavos cada esmalte. Recuerden que ustedes pueden combinar los colores. Hay muchísimos colores que pueden escoger. Por ejemplo, yo estoy acá entre el rosadito. Muchas veces me pasa y ya les he contado que casi siempre escojo los mismos colores. Pero miren, tienen tantas opciones, tantos colores muy bonitos. El precio regular es de 2.99, pero los pueden encontrar a 2 por 5. Y lo mejor que esta semana, pues recibimos un extra bucks. Recibimos 4 dólares por la compra de dos productos y el límite es nada más de una vez por tarjeta. Quiere decir que nada más los vamos a llevar una vez para que nos puedan imprimir nuestros 4 dólares. Así que vamos a llevar dos esmaltes y los voy a combinar con las vitaminas. Pero recuerden que si ustedes quieren hacer una compra muy pequeña, chicas, lo importante es que ustedes también estén satisfechos o satisfechas con las cosas que llevan. Y bueno, vamos a llevar dos esmaltes por 5 dólares y los voy a agregar aquí en el carrito. Muy grande el carrito, pero me va a servir también para la segunda transacción que voy a realizar. Antes de cupones me da un total de 19.99 y acá tengo un cupón de 4 en 15 para vitaminas. Pagaría 5.99 por esta compra, pero acá tengo 5 dólares en ECBs. Pagaría 99 centavos, pero recibo un ECB de 4 dólares haciendo la compra por 99 centavos o 1.99 si ustedes lo quieren ver de esa forma, ya que voy a utilizar 5 dólares en ECBs y me van a regresar 4 dólares por la compra. Si ustedes tienen los mismos cupones, quieren realizar la compra y no tienen extra packs, pagarían 5.99, pero reciben un ECB de 4 haciendo la compra por 1.99. Vamos a pagar y luego les muestro mi recibo de esta pequeña transacción. Y miren, chicas, acá está mi recibo. Pagué 99 centavos, los cupones pasaron perfectamente, no tuve ni un problema, una compra muy pequeña y nos ahorramos 19 dólares y además recibí 4 dólares por la compra de los esmaltes. Creo que también es una buenísima compra y una pequeñísima compra si ustedes quieren empezar a utilizar cupones. Y vamos a ver otra compra buenísima para esta semana, es en los enjuagues bucales, están a 4.99 y además nos regresan 4 dólares si compramos dos productos. Dice acá 4.99 cada uno y el precio regular es de más de 7 dólares. Así que vamos a aprovechar y vamos a llevar dos productos. Ustedes pueden combinarlos si quieren llevar nada más las pastas dentales o quieren llevar estos enjuagues bucales. Y si ustedes tienen cupones de la cajita roja también como por ejemplo de 3 dólares en 12 para enjuagues bucales o pastas dentales, pueden utilizar ese cupón y combinarlo con otra compra. Vamos a llevar estos de 4.99. Miren, voy a llevar este, el precio regular es de 7.49 y además tenemos la otra promoción en las pastas dentales. Están a 4.99 también es la misma oferta para que no se vayan a equivocar chicas, es la misma oferta de límites de dos veces por tarjeta. Así que tenemos cupón de 2 dólares que salió en el librito Retail Me Not de este fin de semana 9.22, ¿verdad? Si no me equivoco, corríjame chicas, ya les había dicho también en qué librito podían encontrar el cupón de 10 dólares. Está en el mismo librito y vamos a llevar una pasta dental. Además, otra compra buenísima para esta semana es en las pastas dentales. Compras una a 3 dólares y además si compras una recibes un CD de 1 dólar y el límite es de dos veces por tarjeta. Si ustedes no tienen el cupón de 2 dólares de la aplicación, tenemos también cupones manufactureros que salieron en el librito Retail Me Not. Llevarían dos pastas, por ejemplo, o una pasta, por ejemplo, por 3 dólares. Utilizarían el cupón de 1 dólar. Pagarían 2 dólares pero reciben un CD de 1 dólar haciendo la compra por 1 dólar la pasta dental. O si ustedes quieren llevar 2 pastas, también pueden realizar la compra. vamos a llevar en esta ocasión dos pastas. Nos daría un total de 6 dólares y además vamos a ver otros productos que podemos encontrar. Si tienen cupones de la cajita roja, también está buenísima esta compra. Miren, están a 7 dólares. Compras un producto de la marca Cotex y recibes un ICB de 2 dólares. El precio regular es de más de 11 dólares pero están a 7.49. Vamos a llevar un producto de 7 dólares con 49 centavos. Y lo mejor es que tenemos cupones de 1 dólar que salieron en el Smart Source de ese fin de semana también. O también tenemos cupones de 1 dólar en la aplicación de CVS por si ustedes no tienen el cupón manufacturero y si tienen cupones de la cajita roja. Vamos a llevar un producto de 7.49 y vamos a utilizar este cupón de 1 dólar que les comentaba. Pagaríamos 6.49 si utilizamos este cupón y recibimos 2 dólares. Pero si ustedes tienen cupones de la cajita roja pueden combinarlos. Por ejemplo, yo acá tengo uno de 3 dólares de la cajita y además tengo este de 2 dólares haciendo un total de 5 dólares en cupones de caja roja y el cupón de 1 dólar quiere decir 6 dólares en descuento. Pagaría 1.49 por un paquete de 7.49 y recibo un ECB de 2 dólares haciendo la compra gratis y todavía con una ganancia. Y esta sería la compra que voy a realizar. Ya les expliqué más o menos cómo están estas ofertas. Las pastas dentales están a 3 dólares cada una y si compramos 2 recibimos 2 dólares en ECB y además tenemos los cupones de 1 dólar. En este caso voy a utilizar los cupones de 1 dólar porque les comentaba que no tengo ese cupón de 2 dólares de la aplicación. Es este cupón y acá dice el límite de 2 cupones idénticos y califican para esta pasta dental. Entonces vamos a utilizar 2 cupones me da un total de 6 dólares para las pastas menos 2 dólares en cupones pagaría 4 dólares pero recibo un ECB de 2 dólares haciendo la compra por 2 o 1 dólar cada pasta dental. Y además los enjuagues bucales el enjuague bucal con la pasta dental tengo un cupón de 2 dólares para la pasta además tengo un cupón de 1 dólar para el enjuague bucal ese cupón lo van a encontrar en la aplicación de CBR es cupón manufacturero cupón digital manufacturero y además la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares para productos blanqueadores dentales vamos a utilizar ese cupón y además la cajita roja me dio este cupón de 3 dólares en 12 para enjuagues bucales estos son los cupones que voy a utilizar en esta compra y además los que les mostraba de los productos Cotex antes de cupones me da un total de 23 dólares con 47 centavos y después de los cupones pagaríamos un total de 6 dólares con 47 pero recibimos 8 dólares en ICBs haciendo esta compra gratis y todavía con una ganancia en mi caso no tengo ICBs de 6 dólares así que voy a utilizar 7 dólares en ICBs sé que voy a perder unos centavitos pero no importa chicas vamos a recuperarlos porque vamos a recibir 8 dólares en ICBs vamos a recibir 4 4 por los enjuagues bucales 2 dólares por los Cotex y además vamos a recibir 2 dólares por las pastas haciendo la compra por 8 dólares completamente gratis y vamos a pagar a ver cómo nos va y miren chicas aquí está mi recibo ustedes siempre saben trato la manera de acomodar mis ICBs para no perder casi nada pero bueno pasaron los cupones perfectamente el de 1 dólar que les comentaba cupón digital manufacturero el de 3 dólares también para el enjuague bucal que sería un blanqueador y el último que fue el ICB de 2 dólares se acomodó a 1.47 porque si hubiera utilizado un ICB de 6 dólares mi total hubiera sido de 47 centavos y hubiera recibido también mis ICBs de regreso así que creo que nada mal esta compra chicas si ustedes tienen los mismos los mismos cupones miren van a recibir 2 4 dólares 5 6 7 8 8 dólares en ICBs creo que nada mal y además me imprimió este cupón hermoso de 6 dólares en 30 para la próxima semana y esta fue mi compra en ICBs creo que por menos de 5 dólares siempre trato que sean 10 dólares pero bueno hoy salió mejor la compra recuerden que hay muchas promociones también para esta semana y lo importante es combinar sus cupones creo que les voy a aburrir diciendo eso combinar cupones manufactureros con cupones de la cajita roja pero también habrán promociones en la próxima semana los Nexus también estarán en oferta compras 20 recibes 10 para la próxima y lo importante es que ustedes queden contentos queden felices por las compras que realicen por ejemplo el papel también a 10.49 compras 2 recibes 5 y el cupón de la cajita perdón cupón digital manufacturero en la aplicación de CBS de 5 dólares en 2 así que revisen su aplicación si ustedes quieren comprar papel esta semana también y vamos a ver qué otra compra déjenme saber cuáles son las compras que han realizado porque hoy me tardé con el video de CBS porque ustedes saben compartí una foto que andaba andaba pues paseando con mi esposo y otra compra también es los productos de la marca NYX compras 20 recibes 10 y lo mejor es que si tienen cupones de la cajita roja combinarlos chicas los rimel también hay cupones manufactureros espero que ustedes los hayan recibido en mi área pues no recibí esos cupones pero sale una buena compra también y los productos los NYX aprovechen si quieren realizar esa compra y si tienen cupones de 6 dólares de descuento en 15 porque esos productos incluso en Olta en Target y en CBS pues salen un poquito caros pero son productos buenos son productos muy muy buenos y bueno chicas hasta acá llego con el video espero que les vaya muy pero muy bien en las compras que realicen y si ustedes ya realizaron sus compras pues déjenme saber cuáles son las ofertas que han realizado y otra compra es en las Gillette que salen a buen precio y lo mejor que esta semana regresan 8 dólares y la próxima regresan menos extra packs así que sin más que decir muchas bendiciones y muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias por ver!